¿Te gustaría un vestido de graduación gratis? Este sábado 24 de febrero de 10 AM a 2 PM puedes elegir un vestido de graduación gratis aquí en la Escuela Secundaria Plagma, en la biblioteca. Ven y pruébate un vestido y llévatelo a casa. Los tamaños van de 0 a 22. Entonces, si te gustaría un vestido de graduación gratis no olvides este sábado 24 de febrero. ¡Vamos Blaze! Hola, Aaron. Yo soy José. Buenos días y bienvenidos al World in Blaze para el 20 de febrero. La Unión de Estudiantes Negros está organizada en las siguientes actividades del mes de la Historia Negra. El viernes por la mañana hay una asamblea en E10 a las 7.45. El 20 de febrero hay un orador invitado en D13 durante los cuatro almuerzos. Los estudiantes necesitarán un pase y pueden traer su almuerzo. Los estudiantes pueden ver a la señora de la Cruz o a mí para obtener el pase. El 23 de febrero la USN tendrá una expo en la rotonda presentando a empresarios negros. La señora Dixon será una oradora invitada en el auditorio durante C&I. La señora Dixon es la ex Miss USA 2022. Los estudiantes necesitarán pases para esta actividad. Este sábado pueden ganar un vestido de graduación gratis de 10 a 2 p.m. en la biblioteca de VHS. Pruébelo un vestido y llévenselo a casa. Consulten los anuncios de MediaCast y YouTube para obtener más información. La biblioteca también está en medio de su recaudación de fondos. El señor Seedorf está dejando de calor de lado y poniéndose a vinagrado este año. Vean los anuncios en las pantallas de MediaCast y YouTube y revisen las mejores en el Blaze Studio B. Apoyen al equipo de VHS esta semana mientras avanzan a su torneo de post-temporada. Soy Aarón. Yo soy Seed. Y este es su voto en Blaze. Consulten la información en las pantallas de MediaCast y en nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Vamos Blaze. ¡Gracias! ¡Gracias!